Música Mi querido público, alumnado presente, permítanme presentarme, yo soy el profe de la lengua ecuatoriana Así es, de cariño me pueden decir, listen, ese mismo, atención El día de hoy les voy a desaznar un poquito, les voy a dar el significado de la palabra fresco En el mundo entero la palabra fresco, ¿qué puede significar? Que el pescado está fresco, que el juguito está fresco, que la temperatura está fresca Pero atención compañeros, que en este momento a todos mis alumnos les voy a desaznar En nuestra parte, en nuestro territorio, no significa eso únicamente compañeros Para eso yo he traído el santo grial de la lengua ecuatoriana Atención Según el diccionario tropical, viene del griego criollo, si más no me equivoco, exactamente ahí está Ahora, expresión de orden, expresión de un ser humano que está totalmente descomplicado Una situación relajada ante una situación dada Un ejemplo, ya que soy muy expresivo, ¿se acuerdan cuando viene la profesora de inglés y me echa los pesos? ¿Cuál es mi actitud? O sea, fresco ¿Saben por qué? ¿Por qué tiene mucho kilometraje? Yo prefiero pasar ¿Por qué es preferible caer que recaer? Así es, señores Por ejemplo, tú, Zapata ¿Cuál es tu actitud? Cuando no me presentas el de Bech O sea, fresco Porque te voy a poner el 10 ¿Sabes por qué? Porque eres nieto del rector Argolla Argolla Hey, yo sé que se quedaron picados alumnos Así que si quieren saber qué significa argolla U otra palabra criolla Sean atentos a nuestras lecciones del diccionario tropical de la lengua ecuatoriana ¿Cuál es tu actitud?